Bienvenidos a este canal AndroAway, hoy les traigo las características y especificaciones del Huawei P30 Pro, antes que nada muchas gracias por estar aquí y apoyar el canal, ahora si, empezamos, la gama alta de Huawei se arma con más tamaño de pantalla y cuádruple cámara trasera, el año pasado recordemos que Huawei presentó el modelo más avanzado de su gama P20 e introdujo una presentación que acabaría adaptando a la mayoría de fabricantes, la triple cámara trasera, ahora el sensor del P20 Pro, o sea el P30 Pro, llega con 4 sensores en la parte trasera, algo que ya hemos visto por ejemplo en el Samsung Galaxy A9 2018, además cumpliendo la mayoría de rumores y filtraciones, el nuevo Huawei P30 Pro ha aumentado de tamaño de su pantalla OLED hasta las 6.47 pulgadas y la resolución de su cámara frontal hasta los 32 megapíxeles entre otras, pasemos a sus características del Huawei P30 Pro, viene con una pantalla OLED de 6.47 pulgadas, con resolución Full HD+, procesador Kirin 980, RAM de 8 GB, almacenamiento interno de 128, 256 y 512 GB, viene con Android 9 Pie y EMUI 9.1, batería de 4200 mAh con supercarga rápida, carga inalámbrica y carga reversible, también tiene sonido en pantalla, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial y resistencia al agua con certificación IP68, pasemos a su cámara trasera cuádruple, conformado por un sensor de 40 megapíxeles de Huawei con gran angular y apertura focal 1.6, una lente de ultra gran angular de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, un teleobjetivo de 8 megapíxeles con som óptico x5 y apertura focal 3.4 y una cámara TOF de Huawei con un sistema de lectura de profundidad basado en la luz inflarroja, la cámara frontal por su parte incluye un único sensor con una resolución de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0, además tanto la cámara principal como la delantera se apoyan con la inteligencia artificial y en el caso de la trasera el som óptico x5. Una pantalla más grande y avanzada, una de las diferencias más importantes del P30 Pro respecto a su antecesor la encontramos en la pantalla, Huawei ha optado por un panel OLED curvado, además presenta un 8 en forma de gota de agua, mucho más discreto que del P20 Pro y lleva integrado en la pantalla el sensor de huellas dactilares óptico pero mejorado respecto al Mate 20 Pro. En su interior, aunque se había especulado con que podría llevar el Kirin 990, el P30 Pro incluye el mismo procesador que el Mate 20 Pro, es decir el Kirin 980 de la firma china y lleva junto con 8 GB RAM y 3 opciones de almacenamiento. Versiones y precios del P30 Pro. El Huawei P30 Pro aterriza en el mercado en 5 colores aunque no está confirmado cuáles llegarán a cada mercado, además hay disponibles de 3 variantes de funciones, de su almacenamiento interno de 128, 256 o 512 GB, todo ello con 8 GB de RAM. ¡Gracias!